Agüita sabrosa de coco, agüita sabrosa de coco, agüita sabrosa de coco, agüita sabrosa de coco Ahí, y muévete, 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 mueve tu cintura, mueve, mueve tu cadera, mami, mueve tu cintura, mueve, mueve tu cadera ¡Eso sí! ¡Lo gozas y bailas! ¿Qué tal amigos de hermanos Silva TV? Ya estamos en Villasol, aquí en Moche Y como pueden apreciar en este fondo maravilloso, está Fiorella y Armando Ahí están saludando, están en plena sesión de fotos, más adelante vamos a conversar con ellos Pero quédense con nosotros, porque también vamos a conocer las expectativas y las opiniones de todas las personas que han venido a este lindísimo matrimonio Acompáñenos en Silva TV Listos y preparados, activos y con todas las pilas al 100% para poder conocer a cada uno de los invitados y saber cómo la están pasando ¿Estás listo o no? No, tiene que ser un Simán más consistente, pues hermano, tiene que ser vamos a comprar ¿Estás listo o no? Ay, 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 me acompaño o se te queda Vamos A ver, ¿cuál es su nombre señora? Clavis Clavis Rojas Señora Clavis, ¿cómo la está pasando? Sinceramente Muy bonito, una fiesta excelente Qué bueno, ¿qué tal le parece el espectáculo de la temática de Perú y todo el tema? Muy, muy lindo, de verdad, muy lindo ¿Usted cree que Perú campeona en el mundial o no? De hecho, hay que tener fe ¿Qué locura haría si el que Perú gane el mundial? ¿Qué haría? A ver, ¿qué haría? Todavía no lo he pensado Maestra, ¿cómo está? Un placer, ¿cuál es su nombre? Eber Vargas Señor Eber, ¿cómo lo está pasando? ¿Lo veo bailando de principio a fin? Lo máximo, lo máximo Lo Silva, lo máximo En el matrimonio de Fiorella, la temática, lo máximo, lo máximo Qué bueno que lo resalte eso ¿Usted es familiar de Fiorella, por lo visto? Un conocido casi familiar, un conocido Gran matrimonio que han tenido, gran recepción también Hermoso matrimonio, formidable, excelente, excelente Que sigan disfrutando de la noche, entonces Que sigan disfrutando de la noche, entonces, ¿oh? Cállate, Pichu A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepa en la boca Los besos que quiera darme Y que me vuelva loca 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 Yo desde que te vi Yo dije Al señor de Barbita Tengo que entrevistarlo ¿Cuál es tu nombre, maestro? Manuel Manuel Pinedo Manuel Pinedo Manuelito Manuelito, una pregunta ¿Cuántos años tiene? 32 ¿Casado o soltero? Con novia Con novia Ya prácticamente Ya debe ser una obligación Para ti El día que te cases Contratar a los hermanos Silva Sí Diego es mi compañero De promoción Ah, Diego Diego Mira, qué chico es el mundo ¿Te gustaría casarte Con los hermanos Silva? Claro Le gustaría casarte Con los hermanos Silva Me dice He estudiado con uno De los hermanos Diego O sea, vas a contratar Si o sea A la orquesta Creo que sí Promételo Ahí en de cámara Yo prometo Que sean felices Para siempre Vamos, maestro Usted tiene que demostrar Tiene que demostrar Hoy día Que no importa la edad Igual se baila Vamos ¿Cómo la está pasando, maestro? Muy bien Muy bien Estoy feliz Por este nuevo compromiso De Armando Y de Fiorella Es muy lindo Y que sean muy felices ¿Usted es familiar De alguno de ellos? Yo soy tío de Armando Un muy buen chico, ¿no? Un chico bien correcto Sí, sí Muy correcto Muy bueno Y le deseo todo lo mejor Mucha felicidad para él ¿Disfrutó la temática mundialista o no? Claro Claro que sí Arriba Perú Arriba Perú Arriba Perú, claro ¿Ganamos contra Dinamarca o no? Por supuesto Eso ni dudarlo Eso ni dudarlo Dios mío ¿Cómo la estamos pasando? ¿Se están divirtiendo o no? Sí, muy bonito ¿Cómo la está pasando? Bacán, hermoso Todo muy bien ¿Ha bailado desde el principio de la noche o no? Desde que comenzó la orquesta ¿Y hasta qué hora va a bailar? Hasta que termine la orquesta Prometido Prometido Y de acá la seguimos Hasta las últimas consecuencias Hasta el aguadito Hasta el caldito Hasta el caldito de gallina ¡Ey, ey, ey! Caballero, caballero Palabras para los esposos Por su día Pues nada Felicidades Que muchas bendiciones Que Dios les bendiga Y a bailar y a disfrutar Como tiene que ser Así es, con la mejor orquesta Los hermanos Silva Las amo, las amo ¿De quién? Ferrela Le agarré un abrazo ¿Se casó el hijita? Ah, sí, pues Pero menos mal que es un buen muchacho Claro Muy buen muchacho Qué bueno ¿Cómo la está pasando, señor? Muy bien, muy bien, gracias ¿Se está divirtiéndonos? Claro, por supuesto ¿Le gustó la orquesta? Claro Muy bien, muy bien Los hermanos Silva Ahí está, gracias ¿Le vas a cantar? Sí Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Es mentiroso Es mentiroso Otra vez, más fuerte Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Es mentiroso Por casualidad ¿Tendrás algo contra él? ¿Algún problema? ¿Algún rencorcillo por ahí? Ay, mi esposo Lo quiero mucho Un besito Cuando le pones que lo maltraten Déganle sus besitos Yo digo Tendré algún problema Que te canta Mentiroso, mentiroso No, no, todo tranquilo Son rumores Usted es el hombre más fiel Y más verdadero del mundo Así es Te ha sacado la lotería Con este caballero Sí 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 Vamos a ver Vamos a ver Eso es Yo tengo una simple pregunta Una nada más ¿Por qué bailar con el celular en la mano? Es que no hay cartera Hay control por el enamorado El esposo Sí Nos está controlando ¿Cómo se llama tu enamorado? No, no tengo Es broma ¿A ti te están controlando o no? No Tranquilo ¿Cómo nos está pasando? Chévere Chévere ¿Hasta qué hora te vas a quedar? Hasta las últimas ¿Nos vamos juntos? Ya nos vamos ¿Qué tal el esposo de baile, maestro? Bueno, me estoy divirtiendo mucho Señora, ¿cómo la está pasando? ¿No se está divirtiendo? ¿No se está divirtiendo? ¿Está bailando? ¿No está bailando? ¿Está tomando? ¿No está tomando? Sí, me estoy divirtiendo Todo está bonito ¿Hasta qué hora se va? Supongo que se va a quedar Hasta las 4 o 5 de la mañana Supongo Por supuesto Claro Hasta las 4 Para finalizar ¿Qué palabras para los esposos en su día? ¿Qué palabras para los esposos en su día? Que me siento muy contenta Feliz Por el matrimonio de mi querida hija ¿Y dónde están los varones? ¿Y dónde están los varones? ¿Y dónde están los varones? ¿Cómo dice que no se volteará? Vamos a los A, señores Vamos, vamos, vamos Hermano Silva Eduard Ruiz ¿Qué hiciste? Abusadora Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora Abusadora La mujer que quise Me dejó y se fue, la mujer que quise, me dejó y se fue Y ahora ella quisiera volver, y ahora ella quisiera volver ¿Quién hiciste? ¿Quién hiciste? ¿Quién hiciste? ¿Quién hiciste? ¿Quién hiciste? Abusador Abusador Cuando te fuiste, no te dio pena Cuando te fuiste, no te dio pena Y ahora sufres esa condena ¿A qué insistes? Abusadora, abusadora, abusadora Abusadora, abusadora, abusadora ¿A qué insistes, abusadora, 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 abusadora? Y ahora sí te mata la pena Y ahora sí te mata la pena Mientras yo��o, como la Uberaden Señores, esto es hermano Silva ¡Diversión al máximo! ¿A qué insistes, abusador, abusador? ¿A qué insistes, abusador, abusador? Abusadora, abusadora, abusadora Tenemos el placer de tener en las filas De hermano Silva A uno de los mejores saxofonistas A nivel mundial Gabriel Ferrada Abusadora 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 Tienes la magia para hacerme sonrojar Y la dulzura para poderme enamorar Tienes la risa que no viva mis sentidos Sin duda alguna Dios nos quiere ver unidos Por toda la vida, por años heridas Para que admanos, si necesitamos el uno de los dos Siempre cuidaremos, juntos estaremos Nosotros Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueve con destreza ¡Muévete, muévete, muévete! Burrica latina está llena de vida Sube la dos manos, dale pa' arriba Donde está la soltera, la que no también sin miedo ¡Muévete, muévete, muévete! Moscú Miro tu cara, ahí estás tú, 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 sólo tú Te encuentro al fin, fin, fin y de pronto Ha nacido el amor en Moscú ¡Iguales, iguales a ti! Moscú, Moscú, luces de película Suena nuestra música, sólo sé Moscú ¡Al Mundial, al Mundial, volveremos al Mundial! El Perú triunfará, hasta Rusia llegará ¡Al Mundial, al Mundial, volveremos al Mundial! El Perú triunfará, hasta Rusia llegará Vamos Perú con orgullo y honor Vamos Perú por nuestra bicolor Vamos Perú ponle garra, coraje y amor ¡Perú campeón! ¡Pensá! Perú campeón Es el grito que repite la afición Perú campeón, Perú campeón Y sin cada palpitar mi corazón Hay que ir a triunfar al Mundial Venceremos a todo rival Con el lema Perú va a campeonar ¡Vamos! Siempre arriba Perú debe ganar Hay que ir a triunfar al Mundial ¡Juevita! Venceremos a todo rival Con el lema Perú va a campeonar Siempre arriba Perú debe ganar Porque yo creo en ti Vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti Vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti Y que viva el Perú Realmente cada presentación de los hermanos Silva A las que yo había podido ir Fueron espectacular y bueno Hoy ya no fue la excepción, no se lucieron chicos Sí, muchas gracias Ha estado muy bonito Han amenizado muy bien Han bailado, han hecho la coreografía Que nosotros queríamos, mundialista Estamos muy emocionados y contentos Es una garantía la orquesta, sinceramente Debo afirmar también de que todo Este despliegue de organización El evento, el local Está súper bonito Como lo soñaron, me contaban que era un año de planificación Así es, un año de planificación Realmente por Motivo de trabajo, quizás nosotros no podíamos Directamente hacer las cosas Tuvimos que contratar a una chica que nos apoyaba Que él dice Montenegro Para que nos se lució Se lució ¿Cómo así se conocieron? A ver, quiero saber rapidísimo Siempre me gusta preguntar la historia A ver, a ella, a ella A ver, Pío, cuéntame Bueno, nosotros nos conocimos hace aproximadamente Casi 14 años Cuando éramos adolescentes En el trabajo En fabricación de calzado Y posteriormente Hemos ido avanzando Y para qué Nuestra amistad Luego nos enamoramos Luego somos novios Y acá ahora estamos casados ya Él tiene la pinta y la cara De que dijo Con ella me voy a casar La primera que dice Ella es Sí, así fue Así fue Realmente Cualquier persona que nos hubiera visto No hubiera pensado lo mismo Pero yo creo que Dios tenía destinado Una gran mujer para mí Para finalizar La recomendación A todas las personas Que están próximas a casarse También para que puedan disfrutar Del espectáculo De los hermanos Silva Empezamos contigo, Pío Les recomiendo Contratar a la orquesta Hermano Silva Porque es una garantía Música espectacular Cantan excelente Animan Maravillosamente Y me quedo sin palabras Estoy emocionada Sí, increíble Increíble La verdad que Ni vuelta a quedarles No ha sido Quizás Mucho buscar Porque nosotros ya teníamos claro Que los hermanos Silva Iba a ser la orquesta Que nos iba a garantizar La fiesta El swing Y todo Y realmente Se lo hicieron Perfecto Gracias Y que sean muy felices Gracias Como se podrán haber dado cuenta Hermano Silva Es lo mejor de lo mejor Hay otra cosa Tienen que contratarnos Sí o sí Nos pueden encontrar En la página de Facebook Ok Como orquesta Hermano Silva Damas y caballeros Esto fue Hermano Silva TV